Bueno, yo no sé si es que yo soy muy pesimista, pues, y toda la vaina, pero vamos a preguntar a la gente si le falla. Señora, ¿a usted le falla? La señal del celular. ¿Alguna vez se le cae? La llamada. Pues todos los operadores, si se corta la señal, no vuelve a entrar. ¿Les falla la señal del celular en algún momento? ¿Los datos? ¿La llamada se les cae? ¿Sí? Bueno, y como resulta que las personas de este país han estado quejando y quejando del servicio de telefonía móvil que le prestan las empresas, resulta que el Mintix se inventó una aplicación que se llama Calidad Celular y para eso nos venimos al edificio del Morillo, toda la que nos expliquen un poco más cómo funciona. Venga pues. Y vamos a hablar con Majerli, que es la directora de Vigilancia y Control, para que nos cuente más de esta aplicación. Hola. Mucho gusto, David. ¿Cómo vas? ¿Trabajando muchísimo? Sí, bastante. Bueno, ahora sí cuéntame un poquito más acerca de la aplicación. Bueno, la idea de la aplicación salió precisamente por todas las quejas de los usuarios respecto de la calidad celular. A muchos se nos caían las llamadas, no teníamos datos, no sabíamos qué hacer y sabíamos que en diferentes zonas teníamos algunos problemas. El ministerio que lanzó, lanzó esta herramienta con el fin de darle a los usuarios información completa de cómo es la calidad de todos los operadores que prestan el servicio en el país. Es decir, para que los usuarios en su mano sepan cómo funciona su operador y cómo funciona el resto de operadores y que ellos puedan elegir. ¿Esto qué lleva? Que los mismos operadores mejoren su calidad para que tengan contentos a sus usuarios. Eso está buenísimo. ¿Por qué no me cuentas un poco más de los beneficios de la aplicación? Es una aplicación completamente gratuita, muy amigable, fácil de usar, que necesitamos que todo el mundo nos ayude a descargar. Porque la información que vamos a recopilar de esta aplicación es que vamos a mejorar muchísimo más la calidad en el país. ¿Por qué? Porque el usuario tiene todo en su mano. Tiene la posibilidad de ver cómo funciona su operador, cómo funcionan el resto de operadores, cómo va a estar en calidad en determinados días, en determinadas zonas del país. Pero también algo súper poderoso que le permite al usuario a través de un clic hacerle una reclamación a su operador celular y diciéndole específicamente dónde está la deficiencia en calidad en la ciudad. Tú puedes en Twitter o puedes en Facebook, puedes generar una queja automática en tiempo real de lo que está pasando y el operador reacciona y él está obligado de manera legal a responder y a solucionarte la inconveniencia que tú tienes en temas de calidad. ¿Esto qué hace? Que los operadores, obviamente, al verse expuestos en redes sociales por uno de sus usuarios por una mala calidad, mejoren el servicio y a eso es que llevamos a los usuarios, a que se quejen realmente frente del operador y que el operador reaccione. Funciona como una plataforma, por ejemplo, Waze, que entre más usuarios y más descargas podamos tener muchísima más información va a tener el ministerio para saber exactamente dónde está la deficiencia de calidad. Por eso es muy importante que todos los colombianos la descarguemos porque nos vamos a ayudar y vamos a presionar de alguna u otra manera al operador para que mejore la calidad. Se puede descargar en iPhone o en Android, es completamente gratuita. Se llama calidad celular, versión 2.0 y aparece fácilmente identificable con el logo del Minty.